En este día estamos conmemorando el 3 de diciembre como día del idioma vasco. Vamos a hablar unas palabras respecto de esta conmemoración. El 3 de diciembre de 1552 murió en el territorio portugués de la isla de San Juan, hoy perteneciente a la China, el Santo Vasco San Francisco Javier. En 1949 la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Kaskunza, celebra por primera vez el 3 de diciembre como el Día del Idioma Vasco o Euskera. Vamos a San Francisco Javier. Aquí en el castillo de Javier nació el santo en Navarra. Era hijo de Juan de Jasso, que era uno de los líderes militares del reino de Navarra y defendió contra las tropas castellanas la anexión del reino de Navarra a Castilla. Este es el escudo de la noble familia de Jasso, cuyo hijo es precisamente San Francisco Javier. En este intercambio de agresiones, el reino de Navarra recupera en 1521 la ciudad de Pamplona, pero es atacada nuevamente por las tropas de Castilla y entre ellos colaboraba el soldado Ignacio de Loyola, que es herido en las piernas y sufre una convalecencia que cambia el destino de soldado a religioso. Pero acá vemos cómo las tropas de Navarra defienden la libertad del reino de Navarra contra la invasión de las tropas de Castilla. Pero el señor Ignacio de Loyola desea completar la formación y para ello se va a París, al colegio de Santa Bárbara, donde se encuentra en ese mismo colegio con San Francisco Javier, ambos estudiantes del mismo colegio. Aunque existía diferencia de edades, San Francisco Javier era más joven que San Ignacio de Loyola. Y traban una fuerte amistad. Este colegio de Santa Bárbara era muy conocido, tenía mucho prestigio, y resultaba una excisión del colegio de Navarra, esta célebre Universidad Vasca en París. Aquí vemos el retrato de ambos santos, en donde San Ignacio le encomienda a San Javier las misiones orientales. Esto provoca, como ven ustedes en el mapa, que San Ignacio salga del reino de Portugal, en Europa, para ir a predicar la Palabra de Dios en la India, específicamente en Goa. Pero no contento con eso, hace varios viajes misioneros, específicamente uno a Indonesia, otro va a Japón, y de Japón va para China, justamente en la isla de San Juan, donde encuentra la muerte. Los discípulos de San Francisco Javier llevan su cuerpo a la India portuguesa, a Goa, capital del Virreinato. Ahora, ¿hablaba o no Vasco San Francisco Javier? Algunos dicen que no hablaba, pero tenemos un archivo general de Navarra que contradice eso. El archivo real y general de Navarra acoge, hasta fin del año, la exposición Nahuarrorum, 2000 años de documentos navarros sobre el Eukera. Es una muestra documental que, mediante 36 elementos de distinto orden, refleja la presencia de la lengua vasca desde la antigüedad romana hasta el siglo XIX. Uno de esos elementos es una carta, justamente, de San Francisco Javier, enviada, en 1544, desde la India a sus superiores jesuitas en Europa, en los que les informa sobre los pormenores de su evangelización. En dicha carta hay una frase en la que, en un determinado momento, el santo supuestamente escribe, y como ellos, no me entendieron ni yo a ellos, por su lengua ser natural de Malabarra, una parte de la India, y la mía, Vizcaína. Aquí no cabe duda que la lengua materna del santo es el idioma vasco, y hay una reproducción de la carta en la parte superior de este tipo de diapositiva. Acá lo vemos en San Francisco Javier en el Japón, predicando la palabra de Dios, y estos son, en detalle, su último viaje a Japón, su regreso a la isla de San Juan, que aquí está marcada con el nombre de Sancian, y ahí, justamente, muere en ese territorio portugués de la China. Esta es una representación en donde un chino está orando en el cuerpo yacente de San Francisco Javier. Otra de los cuadros. Y este es el destino final del cuerpo, que es la Catedral de Goa en la India, asaltada por la República de la India en 1961, y quitada del gobierno de Portugal. Este es donde se encuentra el cuerpo de San Francisco Javier, y este es un acercamiento a donde está la figura de San Francisco Javier, y los visitantes de la Catedral rezando sobre el cuerpo de San Francisco Javier. Pero esto nos da la fecha del día del idioma vasco, escuararén eguna. Y aquí vemos los distintos dialectos vascos que hoy en día se hablan, más allá que todos se educan en una lengua unificada, que es el Euskara Batuá. La lengua vasca se extendió en el siglo XVI hasta el sultanato de Tidore, donde el sultán Mir hablaba la lengua vasca, y esta es una representación de las ropas y los usos de esta zona de Indonesia. También el vasco se fue hasta Canadá, y los naturales algonquinos de Canadá hablaron la lengua vasca en una forma simplificada, de lo que nosotros decimos un Pijín. Y llegamos por fin a Argentina, donde hay instituciones como Euskara Saleak, cuya misión es educar en lengua vasca a la juventud argentina. Estamos, Euskara Lechea también es una institución en cuyo currículum de la escuela primaria y secundaria está la enseñanza de la lengua vasca. Aquí tenemos una obra fundamental de los vascos en la Argentina que recoge 24.000 apellidos y decenas de miles de historias de familia. Y por último, queremos mostrar en el campo argentino tanto la bandera vasca como la icurriña llevadas por distintos jinetes. Gracias por habernos escuchado.